Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos un día más a este su canal. El día de hoy les traigo un video más de compras. Así que si quieres saber qué es lo último que he estado comprando en estas semanas, sigue viendo este video. Vamos a comenzar con este videíto. El día de hoy creo que se me ve como la cabeza algo chueca porque mis chuditos me quedaron chuecos. Pero bueno, en fin, a veces el cabello se acomoda mejor y a veces no. El día de hoy es uno de esos días en los que mi cabello simplemente no quiere cooperar. Pero bueno, vamos a estar comenzando y estuve comprando varias cosas en Amazon y otras en el Super y unas en Sephora. Entonces, para nada he estado saliendo de la casa, entonces no he tenido como la oportunidad de poder pues ver a lo mejor algunos otros productos. Pero esto es lo que creo yo que sin necesidad de salir he estado comprando muchísimas cosas. Así que el día de hoy se los voy a compartir por si ustedes quieren saber precios, dónde los pueden comprar, si es que ustedes también se encuentran en casa y no pueden salir. Y también por si quieren alguna reseña o opinión de alguno de estos productos, pues me lo dejan escrito en la parte de abajo y yo con mucho gusto les hago el video. El primero con el que quiero comenzar es con esta crema. Esta es de L'Oreal. Es una crema hidratante, pero esta es de la línea Hidratotal 5. Esta de aquí al ser hidratante ya la he probado y me encanta. Me gusta muchísimo porque es una crema de una consistencia suave, muy gentil, que se absorbe súper rápido en la piel. No te deja nada oleosa la piel, no te deja nada pues sí, como que pesada. Se absorbe súper rápido y me encanta porque es muy ligera. Esta de aquí es en un tono rosa. Tengo la amarilla que también me encanta porque me hidrata súper bien lo que es el rostro. Y así es como se ve la crema. La verdad es que no la he utilizado. Está completamente nueva. Y esta la compré en Amazon. Me costó $65 pesos. Estaba con un súper descuento. De repente si pueden, entren a la página y de repente hay ofertas de maquillaje, de skin care, de cremas. O sea, en fin, hay muchas cosas que hay en descuento y a veces traen un relojito que son como por ciertas horas. Entonces este que de regular cuesta entre $120 y $130, estuvo en unas cuantas horas en $65 pesos. Y mi esposo como compra en Amazon, le llegan correos de que hay ciertos productos que están en descuento. Son como ofertas flash, que le llaman, que duran, no sé, 12 horas, 6 horas, 24 horas. Las quitan y vuelven a su precio regular. Entonces ahí fue donde yo pude adquirir esta de aquí y la verdad es que estoy completamente enamorada. Después estuve comprando estas pestañitas de aquí que son de la marca de Beauty Creations. Que son esta que es de Mink. ¿Sí son de Mink? Sí. Es 3D Mink Lashes. Esta de aquí lo estuve pidiendo en el modelo BC Bape. Y estuve pidiendo esta de aquí que es un modelo completamente diferente. Esta de aquí es las 3D Lashes nada más. Y esta es en el modelo Los Ángeles. Viene, se las voy a sacar para que la puedan ver. Viene como de menor, bueno no de menor, sino de cortas a largas. Y siento que estas te favorecen muchísimo a los ojos. Porque hacen verte un ojo como mucho más alargado, como más gatuno. Me encantan este tipo de looks. No la he utilizado. Esta de aquí no la he utilizado, pero esta de aquí ya. La estuve utilizando en un video. Me encantó, se ve súper bien. No son nada pesadas. Es de una bandita como ligera. No es tan tan ligeras como las de Marifere Cosmetics o las de Bliss. Pero sí es algo delgada. Entonces no te pesa. El pelito no es nada incómodo. Es una pestaña súper fácil de llevar. Esta de aquí yo ya tengo otras. Y próximamente pienso pedirme más de estas. Porque me encantó la calidad. Y me encantó cómo se acomodan a tu párpado. También estuve comprando esta paleta en esa misma tienda. Que les dejo el link en la cajita de información. Esta paleta de aquí. Y es la Seduce Me. Es súper padre esta paleta. Yo la quería desde hace muchísimo tiempo. Aquí como pueden ver ya tiene el plastiquito. Esta es una de las paletas que he visto muchísimas tutoriales. Fotos en Instagram y en Facebook. Y ya en una ocasión tuve la oportunidad de comprarla. Pero me compré otra. Y después me arrepentí. Porque me encantan los looks que logran hacer con esta paleta de aquí. Y ahora que tuve la oportunidad nuevamente. No la quise desaprovechar. Y evidentemente la tenía yo que comprar. Es esta de aquí. Es hermosa. Es una paleta preciosa. Yo creo que más adelante les voy a subir unos looks con estas paletas. Porque me encantan. Esta de aquí me gustó bastante el diseño. Ahí ustedes pueden ver. Son entreacabados mates y satinados. Preciosos. No le he hecho ningún swatch ni nada. Y en la parte de atrás trae lo que son los tonos y sus nombres. Esto me encanta porque viene también en el cartón. Pero el cartoncito yo nunca lo guardo. Esto siempre los desecho. Los tiro. Entonces pues de repente si no traen aquí como grabado el nombre. Cuando te maquillas o las utilizas. Es difícil saber el tono. O sea así como qué tono estás utilizando. Pues no lo sabes porque se va en la caja. Y esta de aquí la trae impresa. Entonces me encanta el empaque. Es una hermosura. Me gusta muchísimo. Y pues sí. Esta tuvo un costo de $178 pesos. Volviendo a Amazon. Estuve comprando este de aquí. Que es un corrector de la línea de Candid. Que recuerden que esta ya también les tengo un... Una reseña. Video reseña más platicado. Aquí les dejo la imagen. Este es un corrector que salió para complementar la base de maquillaje Candid. En esta línea está un primer. Está la base, el corrector y el polvo. Entonces ya les reseñé los cuatro productos. Y estoy completamente enamorada de este corrector. Yo lo tengo en el tono 005. Me gusta muchísimo lo que es el aplicador. Es uno de mis productos favoritos. No he dejado de utilizarlo desde que lo probé. Me encanta el aplicador porque lo puedes llevar desde el principio hasta el final de tu ojo. Me encanta la consistencia, la textura. Que no es pesada. Pesada, pero te da una cobertura bastante buena. Pero sin en cambio. Es de una consistencia muy ligera. Que a veces es muy difícil. Va como siempre de la mano. Cobertura alta con consistencia pesada. Esta de aquí es consistencia súper, súper, súper ligera. Pero es de una cobertura, siento yo, de media alta. Súper buena. Me gusta muchísimo. La verdad es que es un corrector que no me arrepiento de haber comprado. Le atiné al tono. Me gusta muchísimo. Y la verdad es que lo utilizo bastante. Se sella con cualquier polvo. Es un polvo que, de hecho, en ese video, si es que se lo perdieron, ahí les digo que de todo lo que probé, este de aquí se los recomiendo primerísimo. Así como corran y cómprenlo. Bueno, no literal, pero si es en su súper, pueden aprovechar y comprar este corrector. Estuve comprando también esta paleta de aquí, de Bisú, que es un sexteto, que son de estos contornos bronceadores para el rostro. Este tampoco lo he utilizado. Estoy esperando próximamente para poder utilizar estos productos. Este de aquí es un rubor, son bronceadores y contornos. Y este de aquí es como para dar luz o sellar lo que es tu corrector. Esta es la paleta número 03. Tengo la 02, creo. Sí, la 02. Y me encanta, me encanta la textura. La he estado utilizando muchísimo. Me gusta cómo se difumina. De hecho, tenemos un video completo en el que probamos esa paleta. Y estuve comprando este de aquí. Me costó, ya todo el maquillaje subió. Tuvo un incremento algo alto. Hay algunos productos que subieron 5 pesos. Hay algunos otros que subieron 20 pesos, 30 pesos. Y este de aquí ya me costó como 78, si no mal recuerdo. Y sí, pues la verdad es que lamentablemente todo esto subió. Toda la industria del cosmético subió. Y esta pues la hubiera comprado anteriormente, pero pues ya ni modo. Esta es de Trending Beauty y es la In Rio Love. Esta ya la he estado utilizando bastante. Y aquí ustedes la van a poder ver. Como la tengo degastada, de utilizada. Y ahí pueden ustedes checar. Esta línea de aquí es increíblemente pigmentada. O sea, increíblemente pigmentada. De verdad, es una paleta que la utilizo muchísimo. Y aquí se puede ver en los tonos como la he estado utilizando bastante. La línea de en medio pigmenta súper bien. Se transfieren muy bien. Son unas sombras bastante, bastante metálicas. Y hasta cierto punto se sienten como cremosas. Les voy a estar haciendo aquí un swatch del tono plateado. Solamente para que ustedes puedan ver cómo es la pigmentación de la sombra. Vean esto. O sea, es una cosa increíble, impresionante. Y así pigmentan todas. La verdad es que todas estas son súper cremositas. De una textura muy suave. Y pigmentan súper padre al momento de transferirlo al párpado. Duran súper bien. No se crean como pliegues. Yo todas las utilizo con primer. Entonces no tengo ningún tema por ahí. Los tonos más como pasteles, como estos de aquí. Sí pigmentan bien. Solamente que hay que utilizar como el Paint Pot de MAC. O como un corrector para que se intensifiquen muchísimo más. Pero es una paleta que no es nada costosa. Ronda como los $150. Por ahí $160 pesos. Y es súper buena. Siguiendo con paletas. Estuve comprando también otra que es de Beauty Creations. Que es la Scandal Glow. Esta de aquí es el complemento de otra que yo tengo. Que es la Angel Glow. Esta de aquí no la he utilizado tampoco. La estuve comprando prácticamente junto con esta de la Seduce Me. Y esta de aquí no la he probado pero tiene tester. Entonces puedes checar la consistencia. Los tonos me fascinan. O sea me encantan. Yo tengo la Angel Glow que se las voy a enseñar. Esta de aquí es la Angel Glow. Y quiero que vean como la tengo de súper usada. Me gustan muchísimo los tonos. La textura del producto. Pigmentan súper bien. Son súper suavecitos. Y de verdad que es un pigmento súper padre. Porque no tiene como tal shimmer o pigmentos gruesos. Sino es un pigmento súper molido o pulverizado. Que me encantan. Y esta de aquí vamos a estarle haciendo swatch. Igual a esta de acá. Para ver qué tal se ve. Pero se ven increíbles. O sea me gustan estos iluminadores. De verdad que yo no tengo. Miren estos como que se parecen. No tengo iluminadores tan caros. Porque estas paletas a mí me funcionan súper bien. Marcas y económicas. Beauty Creations es de las mejores. De verdad. Esta de la Angel Glow me encanta. Y la utilizo muchísimo. Al igual que de Beauty Creations. Tengo esta que es la Baked Pop. Me encanta. Pero estas son horneadas. Pero aún así tienen una pigmentación increíble. Una duración súper padre. A un costo bastante accesible. Creo que estas rondan igual los 140 o 150 pesos. Después en Amazon estuve comprando este iluminador de aquí. Que es de Revlon. Este es como un tipo bronzer. Porque así lo venden. Es en el tono 120. Pero este de aquí me gustó muchísimo. Vean la textura. O sea el relieve de esto está increíble. Pero vean cómo se ve. Yo ya lo he estado utilizando. Y se ve como bastante oscuro cuando lo utilizas aquí. Pero ya aplicado en el rostro no se ven. Y me lo voy a poner para que ustedes lo puedan ver. Porque aquí se ve como bastante cobrizo. Y realmente así no es como pigmenta en el rostro. Igual lo estuve comprando en oferta. Creo que me costó como 110 pesos. 119. Le digo todo lo que compro en Amazon. Que sea de cosméticos. Lo compro porque están en oferta. De precio regular son muy raras las cosas que llego a comprar. Después en Amazon también pedí esta agua micelar. Estuvo en 79 pesos. También es el agua micelar de esta de óleo. Yo ya me terminé apenas la mía. Que va a salir en el siguiente próximo video. De productos terminados. Pero esta ya lo volví a comprar. Porque como saben es un agua micelar. Que la utilizo muchísimo para desmaquillar lo que son mis ojitos. Y me encanta porque es bastante gentil. Y también estuve comprando una esponja que es de Beauty Creations. Esta me costó como de 60 a 70 pesos. Por ahí. Y me encantó bastante. Tengo varias esponjas. Y les puedo decir de verdad. Que esta es la que más se asemeja a la Beauty Blender. Vienen en estos botecitos que hice en Beauty Creations. Pero aquí está la esponja. Obviamente está sucia porque es con la que estuve haciendo el maquillaje el día de hoy. Esta es la esponja. Y me gusta porque está bastante suavecita. Cuando la mojas crece bastante. Y la verdad es que no absorbe nada de agua. O sea como que todo lo que le exprimes se sale. Queda bastante crecida. Y me gusta que es súper súper suave. No. O sea no suena a pelota. Porque hay unas que son súper pelotas. Y te duele. Y más allá de estarte difuminando. Parece que te estás pegando con algo. Pero realmente esta es una esponja que me gusta muchísimo. La textura, cómo difumina, cómo se seca. Se seca súper rápido. Esto yo lo mojé en la mañana. Y vean ya está a su tamaño regular. Y me encantó. O sea es un producto que lo he estado utilizando muchísimo. Y de verdad que me gusta la textura, la suavidad. Y cómo difumina los productos. Así que esa tela súper recomiendo. Y esos fueron todos los productos que estuve comprando fuera de Sephora. En Sephora estuve comprando varias cosas. De verdad varias cosas. Y fueron varios pedidos. No crean que todo fue en un solo pedido. Fueron varios pedidos. Y por lo mismo me estuvieron obsequiando varias muestras. Entonces voy a empezar primero con lo que estuve comprando con mi dinero. Y después les voy a mostrar lo que fueron las muestras. El producto que compré. Y olvidé mostrarles en el video anterior. Fue esta base de Dior. Que es la Backstage. Lo tengo en el tono 2N. Me gustó. La verdad es que me encanta. Es una base que me quedó perfecta. Yo en este caso tengo una neutral. En vez de una cálida. Porque las cálidas siento que van un poquito más al tono amarillo. Y mi tono es como un poquito más olivo. En lo que es esta línea. Entonces me gustó muchísimo como me quedó. Estoy súper enamorada de esta base de maquillaje. Que sin duda la volveré a comprar las veces que fueran necesarias. Y después estuve comprando. Yo estuve viendo. Yo sigo mucho a una youtuber que se llama. Laura Cortés. Sí, Laura Cortés. Tiene un canal de YouTube que me encanta su contenido. Hace como videos de compras. Y videos de reseñas de muchos productos. Hace maquillaje. Entonces ella estuvo utilizando un bronzer. Bastante más oscuro. Pero así muchísimos tonos más oscuros a su tonalidad de piel. Y tiene una brocha de Face Secret. Que es como que con la que toma. Y hace como un tipo 3. Y como que no sé. Me gustó el efecto que le dejaba a su rostro. Como bronceado natural. Como súper bonito. Como si realmente te hubiera dado el sol. Entonces yo quería algo así. Y ese día yo entré a Sephora. Y este de aquí. Este bronzer de Fenty Beauty. Que es en el tono Mocha Mami. Este estaba en descuento de 680. 690. Que cuesta este. Estaba como en 395. 375. Más o menos. Y este es el tono que. O sea yo quería un tono obscuro. O sea súper súper casi negro obscuro. Entonces este fue el tono que. Me cayó como anillo al dedo. Porque yo entré precisamente. Buscando un bronzer. Bastante obscuro. Y me encanta porque. Ya lo he estado utilizando. Ahí se pueden ver todas mis huellas. En el empaque. Porque lo he estado utilizando muchísimo. Y realmente me gusta. Como que tomas. Súper poquito producto. Descargas. Y lo que haces es como. Pasarlo y te deja como un velo de. De bronceado. Pero es como. Se ve muy natural. El día de hoy no traigo bronzer. En lo absoluto. Cargo solamente un rubor en crema. Porque cargo como un maquillaje. Bastante natural. Pero cuando utilizo este de aquí. Me encanta. Me deja el efecto. Que yo vi en sus videos de ella. Entonces estoy completamente enamorada. De este Fenty Beauty. Y se lo recomiendo 100%. Por si ustedes están buscando. Como algunas opciones de bronzer. Es bastante suave. Bastante cremoso. Me gusta bastante su consistencia. Y se difumina súper bonito. Como que no se impregna tanto en la brocha. Sino que prácticamente descarga súper bien en la piel. Estuve comprando después. Este de aquí. Que es un primer. Que es el de Professional. Pero este es del nuevo. Que acaba de salir. Que es el hidratante. Recuerden que a mí me gusta muchísimo más. La piel como más hidratada. Más jugosa. Más luminosa. En sí. Que mate. O sea. Yo soy más fan de lo glow. Del glow. Que de lo mate. Y así es como se ve la cajita. Estuve comprando este de aquí. Que es igual. Se supone que es como muy similar. Al de Professional. El original que tienen. Que es el verde. Estuve comprando la versión mini. Yo siempre compro la versión mini. Porque la verdad es que tengo muchos. Muchos primers. Sin exagerarles. De tener como unos 10. Y para darles uso a todos. Pues trato siempre de tener como versiones miniatura. Y así siento que lo roto mucho más fácil. Se acaba. Y lo puedo volver a comprar. Y no está tanto tiempo estancado. En mi colección. Sino que lo utilizo. Le saco el mayor provecho. Y vuelvo a comprar de regular en tamaños miniatura. Y pues este de aquí yo lo quería probar. Para ver que tal funciona en mi tipo de piel. Y así es como se ve este de aquí. No lo he probado. Pero quiero grabarles un video próximamente. Probando productos nuevos. Y después estuve comprando mi auto regalo de cumpleaños. Estuve comprando esto de aquí. Que es el corrector de Too Faced. Que es el Bored This Way. Yo tengo la base de maquillaje. Tengo aquí la base de maquillaje. Yo lo tengo en el tono vainilla. Y así es como se ve la base. Les quiero hacer la reseña. Pero ya que compré todos los complementos. Les voy a estar grabando como un video en conjunto. De todo lo que tengo. La base de maquillaje. Ya más adelante les estaré dando mi opinión. Respecto a ese producto. Y esto tampoco lo he estado utilizando. Pero ya a partir de mañana lo voy a probar. Para ver que tal me funciona. Así es como se ve lo que es la cajita. La verdad es que la caja me encanta. Porque siento que le ponen bastante empeño. Al diseño de sus productos. Me gusta que eso viene como en dorado. Y resalta bastante sobre la cajita. Y estuve comprando el corrector. Trae como un instructivo. Algo como bien raro. Yo nunca había visto esto en ningún corrector. Ni de super, ni de farmacia, ni de nada. Trae como un instructivo de dónde aplicar el producto. Si quieres como dar puntos de luz. Corregir. O dar profundidad. Entonces trae su papelito. Y así es como se ve el corrector. Yo lo estuve comprando en el tono Sorbred. Y este contiene 15 mililitros. Este de aquí por ejemplo contiene 10 mililitros. O sea contiene menos. De regular todos contienen menos. Y es bastante grande. Yo lo imaginaba un poquito más grande. Pero no. O sea creo que es un tamaño que sí lo puedes llevar. Esta es la base y este es el corrector. Como que realmente la diferencia es poca. Pero bueno quiero ver que tal funciona. Ni siquiera lo he abierto. Así que aquí con ustedes voy a estar haciendo la prueba. Orales. El dispensador o la brochita para aplicar. Viene como bastante rara. Diferente. Ay es que la cámara. A ver si quiere enfocar la cámara. Pero si viene diferente. Ustedes ahí lo pueden ver. Viene como biselado. Pero al mismo tiempo viene grande. Como si fuera el de Tarte. Pero vamos a ver. Me encanta el tono. Creo que me va a quedar perfecto. Es un tono como amarillito. Pero clarito como me gustan para la zona de las ojeras. Entonces este corrector lo voy a estar probando. Y ya más adelante les voy a comentar que tal. Y estuve comprando el polvo translúcido. También de esta misma línea de la Bordis Way. Pero lo estuve comprando en tamaño chiquito. Precisamente por lo mismo. Porque tengo muchos polvos. En verdad sin mentirles. Tengo muchos polvos. Y quería yo probar este. Entonces este es un tono como dice translúcido. Pero tiene un subtonito amarillo. Igual está sellado. No lo he abierto. Igual lo voy a estar probando. Más adelante. Para poder traerles la reseña. De estos tres productos en conjunto. Y decirles que tal. Cuál vale la pena. Muy similar al video que hicimos. Con la línea de Candid. De la marca Revlon. Donde les estuve haciendo como de varios productos. Y al final les dije como. Cuál considero yo. Que es como que vale la pena. Entonces estos tres también más adelante. Ya tendrán la reseña de esos productos. Y eso fue todo lo que yo estuve comprando. Y todo esto de aquí son muestras que Sephora me mandó. Una cosa que he podido checar. Y darme cuenta en esta cuarentena. Que he estado haciendo pedidos. Hice como tres pedidos aquí creo. Y de esos tres pedidos. Vean cuántas muestras me llegaron. Cuando tú compras de regular en tienda. A veces ni si. Si no preguntas por muestras. No te dan. O sea. Mi esposo yo de repente. Él trabaja en una zona donde le queda cerca un Sephora. Entonces yo a veces le encargaba ciertos productos con foto y todo. Para que él solamente los fuera a comprar. Y a veces si él no pedía. No le daban ni siquiera muestras. Entonces yo siempre le decía. Trata de pedir que si te pueden obsequiar unas muestras. Porque no te las dan. O sea. Ellos de sí solo no te las agregan en tus bolsitas. A pesar del monto que compres. No te las dan. Y aquí en línea yo me di cuenta. Que cuando pides. Entonces ellos te mandan no solo una ni dos. Sino a veces me llegaron entre tres y cuatro muestras. Entre ellas viene esta de aquí. Que están como. Es de sus mascarillas. De estas como de bolsita de la marca de Sephora. Me enviaron tres. Me enviaron esta que es. Ambas. Las tres son arcillas. Pero es la arcilla negra, rosa y verde creo. Sí. Creo que sí. Y esta por ejemplo. Es como para que te hagas. Este. No sé cómo le llaman. Pero combinarte estas mascarillas. De diferentes texturas. Y para diferentes beneficios. Según las necesidades de tu rostro. Vienen en sobrecitos. Y el sobrecito viene como lleno. O sea. Viene bien. Viene muy buena cantidad. No es como que tenga súper poquito. Contienen dos mililitros. Cada una de estas barritas. Y esto de aquí. La verdad es que se agradece muchísimo. Después otra muestra. Que me estuvieron mandando. Fueron estas pastillas. De los labiales de Sephora. Son de estos. De sus labiales. Esta línea que ellos manejan. Tienen varios. Por lo que veo aquí en el empaque. Yo no tengo ninguno. De estos labiales. Pero por lo que veo. Son como. Diferentes. De diferentes. Este. Estampados. Y aquí vienen como las pastillitas. Y estos fueron los cuatro tonos. Que me enviaron. Y abriéndolo. Así es como se ve. El pastillerito. Con sus labiales. La verdad es que estos pastilleros. A mí. Sí me alcanzan para varias. Varias aplicaciones. Y este. Realmente. Como que te dan varias opciones. Para poder probarlo. Utilizarlo. Y así saber si. El producto se adapta. A las necesidades de tus labios. O están muy resecos. O están demasiado cremosos. Y me enviaron. Cuatro tonos diferentes. Igual los voy a estar probando. Para ver que tal. Si me convencen o no. Y también me estuvieron enviando. Dos muestras. De este. Que es de. Estilauder. Que es del serum. El serum. Yo lo tengo. En miniatura. Me llegó. En la. Oh my box. De enero. Y todavía lo tengo. No lo he utilizado. Y me llegaron. Estos dos extras. Que son sobrecitos. De 1.5 mililitros. La verdad es que. Siento que es bastante. Bueno. Que te manden estas muestras. Porque cuando sales. Pues como que. Es más fácil llevarte esta. Y te la puedes terminar. Y no desperdicias. Como el producto. Entonces me enviaron. Dos muestras de estas. Me estuvieron enviando. También. Una. Esto de aquí. Es como una. Mascarilla. Matificante. O algo así. De esta necesito leer. Todavía no sé muy bien. Que es esto. Pero. Me enviaron este. Que es de la marca Sephora. Pero es matificante. Me estuvieron enviando. También. Esta es una. Mascarilla. Que es. Peel off. Y. También es como para la nariz. Para quitar los puntos negros. Y puntos blancos. También es de la marca de Sephora. Me estuvieron enviando. Una muestra. De la crema de Fresh. De. Rosas. Yo de esta línea. Tengo. El tónico. Y me encanta. Y estoy muy tentada. En comprar la crema. Entonces. Es súper buena. Para que. Que me enviaron este de aquí. Para poder probarlo. Y saber si me gusta la textura. La consistencia. Y cómo me hidrata el rostro. Pues ya que estoy pensando. En comprármela. Y me estuvieron enviando. También esta muestra. De. Mascarilla. De. Como es. Es como de esta. Mascarilla de aquí. Esta. Y me la enviaron. Como un poquito más grande. En otro pedido. Me estuvieron enviando. Muestras de perfumes. Varios. Me enviaron varios. Esta muestra de aquí. Que es de. Los perfumes de Kat Von D. Donde vienen dos. Viene este. Que es como. El del perfume. Que es en envase blanco. Y el del envase negro. No los he olido. Ninguno de los dos. Pero me enviaron este. Con dos muestras de perfumes. De los de Kat Von D. Me enviaron este de aquí también. Que es de Givenchy. Esta es. Como la presentación. Y este es como. El envase original del perfume. Y aquí viene la muestra. Y me estuvieron enviando. En dos pedidos diferentes. Este mismo perfume. De este sí ya lo li. Y no me encantó el aroma. Pero bueno. Se agradece muchísimo. Este de aquí. Que es del Toca. Así es como se ve. El envase original. Y aquí está la muestra. Y me enviaron dos. Como que esta muestra. Se repitió en dos compras. Pero como les digo. Todo lo que te puedan obsequiar. Te puedan regalar. La verdad es que es súper bueno. Ya que los productos. Que compramos en Fiseu Fora. No son nada económicos. Son productos. Que pues sí. Cuestan su dinerito. Y bueno. Eso ha sido todo. Por el video del día de hoy. En verdad espero que les haya gustado. Si fue así. No olviden regalarme su like. Suscribirse a la parte de abajo. Entonces suscribirse. Y yo sin más. Me despido. Nos vemos en un próximo video. Mua. Bye.